O sea, llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización, o sea, precapitalista, porque me hace acordar a la Argentina del Virreinato del Río de la Plata, donde se llevaban todas las riquezas y no te quedaba nada. Entonces, más que anarcocapitalismo, me parece que suena a anarcocolonialismo, y me parece que en eso no estamos de acobardo. Inmediatamente el presidente le respondió, pero la reaparición de Cristina, le doy el marco, sé que usted no la está mirando. A ver, Cristina fue representante de Cavallo en la Convención Constituyente hace 30 años. Digamos esto, porque Néstor Kirchner y Cristina eran cabalistas, y ellos querían la privatización de YPF y la entrega a Repsol. Ellos fueron parte. De hecho, están los videos, ¿no? Están los videos, están las votaciones, y ellos presidían entre las provincias, los clubes de provincias petroleras, porque ellos querían quedarse con las acciones de YPF. ¿Qué hicieron con eso? Le hicieron desaparecer. Segundo, ellos pactaron con Brufau, ellos pactaron la indemnización, así que la mayor entrega del país, la mayor entrega extractivista del país, la hicieron Menem y después Cristina, porque en realidad es el PJ, y ahora vuelven los Menem, en realidad es PJ, chicos, no sean tontos, es el mismo PJ que por izquierda y por derecha te saquea, son los mismos personajes, ustedes van a ver en la elección del año que viene. Lule Menem, yo no tengo ningún problema, pero miren, lo que han robado con el asesoramiento de Barra y con el asesoramiento de Dromi, en los años 90, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Altos Hornos Apla, que se la queda el Citibank con unos papeles que nunca entrega de bonos, entonces ellos se quedan con los pinos, funden Altos Hornos Apla, que yo estuve, porque a mí no me pueden contar, porque yo vi el vaciamiento de YPF, yo soy la primera que estuve en Cotralcuo, los que estaban en General Mosconi, cerraban General Mosconi y suspendieron el corte de rutas porque yo entraba, o sea, estamos hablando de 30 años de historia argentina, y los que entregaron fueron ellos, ellos eran menemistas y después hablaban de la década infame. Cristina era, junto con el que era secretario de Hacienda, los lobistas de cabalos en la convención constituyente, y ella buscó la participación de recursos naturales de las provincias para cobrar y después vender las acciones de YPF que desaparecieron y que quedaron en sus manos. ¿Cuán riesgoso es? Y Cristina está también detrás del fondo Bufford. ¿El fondo que ahora reclama? Y ahora reclama 16 mil millones de dólares, por eso... ¿Por qué está detrás? Y porque está detrás de Eskenazi. Sí, pero si no es... A ver, no es Eskenazi el que se queda con esa porción de YPF. ¿Quién es? Néstor. Y Cristina. ¿Néstor y Cristina o Néstor? Bueno, es lo mismo porque todos se suceden. ¿Cristina hoy a la política qué es? Ahora, Cristina no es ajena al negocio de YPF. Ahora, Kicillof tendría que estar preso por esto. El juez Lijo dice, miren, hay una frase en Comodoro Pi que dice hay que estar con el sistema. ¿Qué es? Un juez que lleva al freezer las causas o que inicia y cuando le dan el sí dice, bueno, Boudou está muerto, lo proceso y con eso quedó bien. Pero la causa de YPF, como lo dice... ¿Saben cuánto me costó que juntos por el cambio decir que me hizo caso Gutiérrez se presentara como querellante? Dos años. ¿Quién estaba en contra? Macri. ¿Quién se presentó? Gutiérrez, que era el presidente de YPF. Porque la única que denunciaba a Joy no había una querella de vaciamiento. Lelita, ¿se la nota tan enojada con Macri como con Cristina? ¿Es así? No, no, yo hablo de los negocios. Como yo no le debo a nadie, como todos saben. Mire, yo me siento con Eurekian porque le prescribí la acción, tiene 90 años. Yo fui hasta la corte con correo. Y un día me dijo, mire, estoy orgullosa. Dice que si usted me mete presa, siempre le dije que le iba a meter preso. Y me dijo, estoy orgullosa que usted me meta preso. Lo que me molesta es que me metan preso los que me coimearon. Entonces, miren, yo no le debo nada a Paolo Roca porque siempre nos quisieron financiar. Yo le dije que no. Por eso no llegué a la presidencia. Ahora, que Paolo Roca me lo ponga a Cordero, su abogado principal de Techina, en la Secretaría de Trabajo, es que hay un acuerdo con los gremios más corruptos de la Argentina, que se saque de la... No hay nada de la reforma laboral que favorezca a las pymes. Nosotros tenemos un proyecto solo para pymes. Estamos avanzando en ese proyecto con el Monapi, que además ellos, viste, los del Monapi van y buscan a todo y después nadie les da bolilla. La única que escuchó, hizo el proyecto que está presentado, somos nosotros. Esto no sirve para nada. No sirve para nada esta reforma laboral que quedan seis artículos. Pero tampoco le sacan el poder a los sindicatos corruptos. Digamos, tranzó con la mafia. O sea, ya no es el libertario de su propio... de Roswell. Él, por un lado, grita a Roswell y por el otro lado pacta con lo peor de la mafia. Entonces, yo para un nuevo saqueo, prefiero decirlo ahora, ahora. Mañana los diputados tienen que apretar, porque yo sé el futuro. Elita, la última. Pero, ¿cómo van a inhibir el impuesto al cheque? ¿Cómo va a votar el pro y el radicalismo esta ley de inversiones, que no está destinada, por ejemplo, al hidrógeno verde, cuando todas las pymes y todos los pobres de la Argentina están pagando el impuesto al cheque? Esto es un delito moral. Esto es un delito moral. Y el último tema, obviamente, es el de la universidad, que a mí me toca mucho porque estuve 30 años en la universidad pública. ¿Y qué balance hace de la movilización? Yo le diría que hay dos cosas. Mi experiencia es haber entrado a los 15 años en una universidad, haber sido desde los 21 años profesora, ayudante de cátedra, a los 24 por concurso adjunta, contra todos hombres de 60 años, por una gran estudiosa, a los 28 años titular por concurso, y durante 20 años titular por concurso, ¿no? En cátedras y era interina en Derecho Político, dos cátedras. Fui jurado de la Universidad de Buenos Aires, fui miembro del Consejo Superior de la Universidad del Nordeste. Bueno, tengo todos los premios, se le ocurran. Ahora, soy fundadora de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Primera mentira, la universidad pública no fue bancada por el pueblo argentino. ¿Por quién fue bancada? Por los profesores que dábamos clase. Cuando vino el kirchnerismo, no me vas a dejar, yo voy a terminar porque no vengo a 100 kilómetros para que vos me pongas el tiempo, bebé. Te digo una cosa. Cuando empezó el kirchnerismo, es cierto, ya la franja, yo fui franquista, delegada a la FUA en el año 75 antes que venga el golpe. Y estaba la patota del PJ que le ponía las armas, yo sabía, a los profesores, yo viví eso, viví la triple A. Incluso a mí me protegían los mismos chicos del PJ, que eran compañeros míos para que no me hicieran nada, pero fue una época terrible entre la triple A y los montoneros. Ahora, también vivía el proceso donde desapareció toda la izquierda, donde hicieron desaparecer a la gente. Ahora, quiero decir algo, el proceso fue terrible porque desaparecieron compañeros, etc. Y siempre fue una crítica de la franja. Cuando cumplió 80 años la franja, yo que era franquista de aquella época, me invitaron a una conferencia frente al rector, los becanos, todos, y yo dije, señores, hay que hacer la reforma universitaria de nuevo, porque ustedes se pelean en el Consejo Superior solo por las dedicaciones exclusivas y no por la reforma universitaria. Es obvio que estoy en contra de Giacobiti, pero si me fui del Partido Radical por esto, ahora, cuando hicimos en el 2004 en la Universidad de Buenos Aires, los mismos kirchneristas, yo dejé de entrar en la Universidad de Buenos Aires, por los aprietes que hacían los kirchneristas, que era mi casa, pensé que fui jurado, pensé que ahí son mis congresos que tengo 23 años. Ahora, hay que separar esto y una profunda reforma, porque viene la inteligencia artificial, que cambia todo, y esto es no entender que el tronco de los próceres de la nación se hizo en la Universidad de Buenos Aires, que no hubiera existido Pellegrini, y que la ley 1420 de educación laica se hizo durante el gobierno de Roca, y el presidente tiene una confusión histórica, acá no había nación, de modo que el Estado y la Constitución construyeron la nación. Y la nación se construyó, no el Estado, el Estado se construyó mediante la Constitución 53-60, que él quiere cambiar si gana el año que viene. Ahora, la nación, lo que somos, se construyó sobre la escuela laica pública, que no significaba estar en contra de la religión, porque uno ve el debate de Nésimo Ley, esos eran otros debates frente a la vulgaridad, a los diputados no se los puede escuchar a la mayoría. ¿Por qué? Porque son de una, de una... Ay, no sé, yo extraño a la cultura. Miren, el mundo hizo desaparecer a Dios, después trajo la razón, después trajo el nihilismo, hoy el ataque de los medios es un ataque destructivo, entiéndanle los youtubers. Ahora, yo reivindico a Dios, reivindico la razón, reivindico la ilustración, porque si no son pura emoción, esto es pura calentura. Entonces, el presidente por un lado grita contra la casta, pero por el otro lado pacta con la mafia.